Hola amigos de Comida Cubana, yo soy el Chef Iván una vez más con ustedes para hacer algo, para cocinar que es lo que nos gusta hacer. Este programa es para divertirse, yo hago mi receta, ustedes hacen la de ustedes, pero siempre los invito a que vengan para que vean en la forma que yo cocino. Hoy no estoy vestido de chef, hoy estoy vestido de rapidito, acabo de llegar y me decía que cocino, que cocino, pues voy a cocinar algo rapidísimo que se llama arroz frito. A todos los cubanos nos encanta y no es más que un arroz con left over, con las cosas que no sobran, pero yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer un arroz frito con las cosas que tengo, no con lo que me sobra porque nada más sobra. Por supuesto el arroz ya está hecho, está cocinado porque hay que cocinar el arroz, un arroz blanco, yo sugiero que el arroz blanco que el arroz blanco no le echen sal, ni aceite, ni nada, no le echen nada, solamente cocinen el arroz y déjenlo así tal y como está y nosotros le vamos a incorporar los sabores. Le vamos a poner ajo, ajo, ají, pimiento, cebolla, cebollino, puerro, esto me encanta, muy rico para hacer cardos y preparaciones blancas, o sea, cardos blancos muy buenos. Brotes de soja o frijolitos chinos como lo quieran llamar, tengo por aquí carne asada de cerdo que a mí me gusta, camarones, jamón y tosino. Esta es mi receta, yo sé que cada cocinero tiene la suya, mi papá por ejemplo lo hace de otra manera y todos lo hacen de otra manera, yo les vengo a traer la mía para que varien un poco, caballeros, salgan de lo mismo. Vamos a hacer un arroz frito diferente, algo que nos alegre la vida, que nos haga feliz. Bueno, una cosita que les traigo es esta cosa que está aquí. Estoy seguro que mucha gente ya se lo está poniendo ese arroz y esto se llama aceite de sésamo o de ajongolín, que básicamente es lo mismo. Aquí dice sesame oil. Y yo lo recomiendo porque esto le cambia el sabor a la receta totalmente. Cuando usted le pone un poquitico de esto, aromatiza, no sé si está bien dicho esa palabra, pero para mí le da aroma al arroz y le aporta muchísimo sabor a la preparación. También yo en mi preparación utilizo esta salsa de soya que es less sodium, o sea es menos cantidad de sal. Ok, es less sodium, o sea menos sal. Y una cosa que se utiliza muchísimo en China, en Japón, en Vietnam, en todos los lugares. No sé si les he hablado del sabor umami, que es un sabor, un sabor metálico que se siente en la boca. Pero voy a probarlo para ver si les puedo describir. Voy a ponerlo en la boquita. Ok. Es como... Se te hace en la boca agua, muy rápidamente cuando te pones esto en la boca. Y es un sabor como metálico. Pero además de eso, cuando entra en la boca llena todas las papilas. O sea, puedes sentir el amargo, puedes sentir un poquitico de ácido, puedes sentir sal. Entonces el umami es como la fusión de todos los sabores dentro de la boca. Se me hace la boca agua. Y realmente aporta muchísimo. En... En Cuba, en la familia de mi esposa, que son de origen asiático. Mi esposa es segunda generación de chinos. Eh... A esto le decían en Cuba michín. Porque los... En el barrio chino, los paquetes que van a Cuba dicen michín. Esto es glutamato de monosódico, sal china, o en Perú le dicen ajinomoto. Y en la cocina peruana esto se utiliza para muchísimas preparaciones. Ellos tienen una cosa que se llama chifa o chaufa. Que es la comida que trajeron los chinos a Perú. Que vinieron muchísimo y desarrollaron una cocina ahí. Y esa cocina es muy famosa, muy popular. Realmente me encanta. Y esto, yo lo encontré aquí con el nombre de ajinomoto. Y lo utilizo muchísimo para este tipo de preparaciones asiáticas. Yo voy a utilizar bacon. El bacon, les expliqué cuando preparamos el garbanzo. Que el bacon es el tocino. O sea, la parte de la panza, no la mía. Si no, la del cerdo. Bueno, se parece a mí porque yo soy un morcillo. Así de grande. En la panza, el bacon se prepara. Pero el bacon es ahumado. O sea, cuando nosotros tomamos el bacon y se lo aportamos a cualquier preparación. Nosotros sentimos ese sabor ahumado. Una cosa que les quiero decir cuando cocinen bacon. Además, el bacon se debe cocinar a baja temperatura. Porque como es grasa y tiene azúcar. De los procesos de preparación. Del ahumado y de todas las demás cosas. Desarrolla mucho azúcar. Y si lo cocinamos a fuego muy alto, se nos quema muy rápido. Entonces, es recomendable cocinarlo a fuego medio. O sea, por ejemplo, si quieren hacer un bacon para el desayuno en la casa. Pues yo lo que recomiendo es que lo pongan en el horno a 250 grados. Y nada. Vamos para allá con el arroz frito. Que yo pienso que eso es lo que ustedes quieren. Arroz frito. Yo voy a cortar todas las cosas. Y no creo que ustedes tengan que... Bueno, sí. Vamos a empezar. Vamos a cortar la carne. Primero que todo, yo voy a ir... Echando los ingredientes. Y cuando vengan para acá. Van a... A ver los ingredientes. Ya que los corte dentro... Del wok. Que el wok... Es una cazuela. Que según me encuentran, tiene casi más... Tienen tantos años como la civilización. Y es muy buena porque es una cazuela de paredes finas. Una cazuela de hierro de paredes finas. Y lo que pasa con el wok es que se calienta parejo. O sea, las paredes de wok se calientan parejo. Y es como una... Digamos, un sartén de paredes profundas. Algunos se habrá preguntado, oye, no voy a usar huevo. Si voy a usar huevo. A veces hago tortillas. Otras veces lo hago como un revortillo. Pero a mí, que para mí el huevo... Es... Yo siempre digo que el huevo es la cocina... Es el único ingrediente que no va a afectar en ninguna cocina. Porque el huevo... Es la cena, el desayuno y el almuerzo perfecto. Siempre acompaña muy bien. Y entonces, yo lo uso para todo. Y este arroz frito, que a mí me encanta... Cuando yo lo termino, pues yo me frío un huevo y se lo pongo arriba. Porque a mí me encanta el huevo frito. Y además del revortillo, pues yo le agrego... Eh... El... El huevo frito. Eh... Aquí como vienen, yo voy a utilizar varios tipos de cebolla. También voy a utilizar cebolla amarilla. Que es esta que está aquí. Que no es amarilla. El color en realidad es blanca. Y... Lo voy a cortar... En julianas finas. Ok. Este corte también le dicen... Pluma. He escuchado ese nombre. Y es porque realmente... Es muy fino. Y entonces... Hay gente que le llana... Pluma. Para mí... Yo lo conozco como Juliana. Que es el nombre... Juliana. Que es el nombre... Que es el nombre francés. No creo que haya algo que me dé más placer que los demás. Y realmente... Desde que estoy haciendo esto con ustedes, me siento muy bien. Me siento muy bien. Me gusta hacerlo. El público... El público... El público que anda por aquí es maravilloso. Son muy... Son muy coquetos. Son muy buenas personas. Es muy respetuoso. Sinceramente... Les agradezco muchísimo que anden por ahí. Siempre hay sus críticas. Y siempre hay sus cocinillas que son más cocineros que nadie. En la vida siempre hay gente que sabe más que uno, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con eso. Porque si no hay gente que sabe más, ¿de dónde aprendemos? Yo no soy de los que más sabe. Yo soy de los que menos sé. Y me encanta... Que la gente me sugiera. Y que me diga lo que podemos hacer para mejorar. Por eso siempre les pido... Que si hay alguna receta que quieren ver... Oye, déjenme saber porque... A veces no... Me vuelvo no porque les voy a cocinar. Porque ella les dice esto... O no quiero hacer aquello. Pero hay gente que quiere ver... Alguna receta. Y... Yo, pues... Por supuesto, la hago... Lo más... Pronto posible. Hoy mismo... Por ahí me comentaron que había alguien que quería hacer... Un arroz frito. Y yo digo... Pues nada... Pues a comer arroz frito que a mí me encanta. Y además... Como estoy llegando hoy aquí... Un poco tarde... Porque salí un poco tarde... De mi trabajo... Pues digo... Vamos a hacer algo rápido que es el arroz frito. Mi preciosa hija... Que me ayuda además muchísimo con esta página... Y con toda esta cosa... Me... Eh... Preparó... El arroz... Y... Lo que voy a hacer es... Terminarlo. Eh... Los pimientos... Los corté... En... En... En cuadritos... Simplemente porque quiero que se vean... Y que le den... Un poco de color a esta preparación... Entonces... Eh... Ahí... Lo voy a... Miren... Si lo pueden ver... Los corté en cuadritos... La cebolla... La corté... Es blanca... Entonces la luz... No deja ver... Pero la corté... En... En... En julianas finas... ¿Ven? Esto que está aquí es el puerro... Esto... Esta parte verde... En la cocina francesa... Se utiliza... Para... Para... Ponerse a los carnes... Para aportar sabor... Pero... De forma general... Se desecha... Lastimosamente... La... La hoja es muy dura... Y... No huele a nada... No... No da nada... No... Pero... En la cocina francesa... Aquí se ponen pimientas... Se ponen... Eh... Tomillo... Y algunas otras cosas... Y se hace un saquito... Un pequeño saquito así... Se amarra... Y se le pone... A los carnes... Y aporta... Toda esa mezcla... Aporta sabor... Entonces... Esta es la parte que se come... Que es la parte blanca... Y... Eh... 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 Hay que tener mucho cuidado... Porque como es una cebolla... Como pueden ver... Tiene capas... Y dentro de esas capas... Se acumula... Eh... Tierra... Entonces... Con permiso un momento... En Francia... O en cualquier otra cocina profesional... Lo que hacemos es... Ponerlo acá... Y ponerle agua fría... Porque el agua fría... Incluso le voy a agregar... Unos hielitos... Porque... El hielo... Lo que va a hacer es separar las capas... O sea... Del frío... Nos va a ayudar a separar las capas... Y... Al separarse las capas... Sale la tierra... Que está... Dentro... Eh... Dentro de esta cebolla... ¿No? Entonces... Eso es... Bueno... Eso lo dejamos ahí... Por 15 o 20 minutos... Y... Hasta el final... Ahora vamos a... Cortar... El cebollino... Pero solamente ahora... Lo que vamos a cortar es... La parte blanca... Que es la que vamos a utilizar... Para ponerse el al arroz... Desde el principio... Para que... Aporte sabor... Eh... Porque aporta muchísimo sabor... Todas estas... Todas estas cosas... Eh... Aquí todos los vegetales... Los venden lavados... Pero yo siempre digo... Que tienen que lavarlo otra vez... Eh... Porque... Hay que evitar... Cualquier... Problema... Eh... Muchísimas cebollas... Porque la cebolla... Que un día les dije... Es... De todos los ingredientes... El ajo... Y la cebolla... Creo que son... Los más... Los más... Universales... El ajo... Y la cebolla... Son... Mundiales... Entonces... También vamos a cortar... El verdecito... Pero lo vamos a dejar... Para el final de la preparación... Porque el verdecito... Siempre se lo ponemos al final... En Cuba hay una cosa... Que se llama... Ajo de montaña... Que aquí se consigue... Se llama... Chive... En inglés... Y... Y... Es lo que se le pone... En Cuba... El arroz frito... Yo fui ahora... Al market... Y... Desafortunadamente... No tenía... Ese... Chive... O... 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 que también es de la familia de la cebolla, que se llama shallot, esto aporta muchísimo sabor a las salsas, a las carnes, a las vinagretas, me encanta hacer vinagretas con esto, y esto es, en Cuba le dirán cebolla tal vez, pero no es cebolla, se llama shallot, y creo que se llama shallot en todos los idiomas, porque se llama shallot en francés, y se llama shallot en inglés, y yo he oído siempre en español shallot, solo yo no creo que esto tenga otro nombre en otro idioma, si hay alguien que sabe el nombre, como siempre hay algún amigo que me aclara y me dice, pues se lo agradecería porque yo lo conozco como shallot, y esto no es cebolla, es una combinación de los dos sabores, del ajo y de la cebolla, y es muy ligero, es muy rico, muy sabroso, a mí me gusta cortarlo en brunoise, que es un corte muy pequeño, y se lo agrego a las vinagretas, cuando voy a hacer una vinagreta, o algo así, y es realmente exquisito. Bueno, ya tenemos todo picado, y yo pienso que es hora de que me ocupe, de que me enfarte el ajo, el ajo lo pueden hacer en pasta, o lo pueden hacer, si les parece, en cortadito, a mí me gusta de las dos maneras, pero siempre le pongo, también, le pueden poner jengibre, si tienen, le pueden poner jengibre, si les gusta, hay gente que les gusta el jengibre, y se lo pueden poner, aporta muchísimo sabor, sinceramente, yo le voy a poner, yo le voy a poner un poquitico de jengibre, porque me gusta el sabor que le da, para mí, hay gente que lo siente picante, el jengibre, pero yo realmente lo siento como refrescante, es el sabor, y así también, es descrito en muchísimas literaturas de cocina, profesional, y la literatura de cocina no es profesional, la literatura de cocina es para todos, porque es entendible por todos. La única cosa que pudiera haber diferencia entre la cocina profesional y la cocina doméstica, es los métodos de preparación, porque cuando se cocina, en una cocina profesional, se cocina para brindar un tipo de servicio que es bastante rápido, o sea, nosotros en casa, nos toma mucho tiempo preparar algo, y a veces ni siquiera lo preparamos, porque decimos, pues se demora mucho y no lo voy a hacer, pero, en las cocinas profesionales, se cocina a grandes cantidades, y se cocina para conservar, se cocina para conservar, porque cuando usted llega a un restaurante, por ejemplo, si te hacen una masa frita al momento, vas a estar mucho tiempo ahí, porque la masa frita, es una forma de confitar, es una carne confitada, y para confitar las carnes, puede demorar entre una o dos horas el proceso de confit. Yo, por ejemplo, casi siempre, cuando haga masa frita, ya la hice una vez, por dificultades técnicas, no pude enviar el video, cuando haga masa frita, verán que yo lo hago por un tiempo de una hora, y hasta dos horas, pero si quiere también podemos hacer el video en vivo, de la masa frita. Si les gustan los videos en vivo, si lo prefieren en vivo, déjenme saber, y hacemos un videíto en vivo por ahí. No soy mucho de hacer videos en vivo, pero bueno, en fin, yo estoy con ustedes en vivo. Ya tenemos la pastica de ajo, no la pastica, yo se lo he hecho cortadito, para que en el arroz, el tome todos los lugares. Y nada, lo único que nos queda es limpiar los camarones, que lo que voy a hacer es enseñarles como evaluado, y entonces vamos, vamos para aquí abajo, para que lo vean. Ahora mismo estoy con un tenedor, lo ponen por aquí, lo miran hasta atrás, si quieren dejarle el tail, se lo lo dejan, pero si no, jalan y se lo sacan. Como es para el arroz, yo no se lo voy a dejar. Y, miren. ¿Ven cómo queda? Aquí sale todo esto. Muy fácil y muy rápido. meten aquí, hasta atrás. Jalan el tail. En Europa, se le deja muchísimas veces el tail, aquí en Estados Unidos también. O sea, la colita. también se le deja un pelo. En el arroz frito no me gusta que esté el té, porque no hay que estar pasando trabajo y muchísima gente le resulta desagradable. Si es para otra cosa, se lo dejan. Yo se lo dejo a otras preparaciones. Pero es por cuestión estética, no porque sea nada específico. Y regularmente, también la cáscara o la carcasa de este animalito, yo la guardo para preparar caldos. Esto es cocina cubana, a ver. Comida cubana. Y este programa se llama con sabor a Cuba. Que es el programa con más sabor a Cuba de las redes sociales. Que no se les olvide eso. Que es comida cubana. Muchísimas gracias a Cibercuba, que siempre nos presta su plataforma para que podamos compartirlo con todos y más gente. Bueno, yo me gusta hacerle esto. Usted, si quiere, no se lo haga y le deje el camano entero. Yo se lo hago así. Aunque para mí, estéticamente, se disfruta más esos pedacitos y se distribuyen mejor por el arroz. Y esto es para comer, para disfrutar. Esto no es para volvernos locos. Si ustedes quieren, se lo hacen. Si no, no pasa nada. Porque al final eso no le va a cambiar ni la consistencia, ni le va a cambiar el sabor al arroz, ni le va a hacer nada diferente. Estéticamente, estéticamente, me parece que cortarlos así en tres pedacitos, pues se va a ver mejor. Y también nos los vamos a comer y a disfrutar mejor. Porque también, a la hora de cocinar el camarón, pues se cocina más fácil. Y en un ratico verán de qué les estoy hablando. Ya tengo todo aquí listo para empezar a cocinar el arroz. Y esto que yo acabo de montar en términos de culinario se llama Missing Plus. O sea, que es la plaza, es la parte anterior a comenzar a cocinar. Y que nos ahorra muchísimo tiempo si ya lo tenemos hecho en los restaurantes. Y cuando llegamos al restaurante, me refiero a los chefs, los cocineros y tal, pues ya hay una persona que viene en la mañana y preparó todo esto para que, cuando usted llegue a comer, ya hace todo lo listo. Bien. Bueno. Ya aquí está listo el camarón, listo todas las carnes. Eso vamos a abrir la tabla acá. Y lo único que nos falta por cortar es esto. Miren, yo puse esto de Profesor en un recipiente blanco y no sé si lo pueden ver, pero en el fondo se ve la tierra. Tal vez la cámara no permita verlo, pero, y las luces y las sombras y tal, no permita verlo, pero la tierra que estaba aquí dentro se depositó ahí. Y esto lo vamos a poner. Y esto lo vamos a poner dentro. Ah, otra cosa. La tabla la miran y no hay contaminación de ningún tipo. Después le repito, esto es para divertirse. Esto es para pasarla bien. Comer es un placer. Listo. Al arroz frito nunca he visto que se le ponga ningún tipo de especies secas. Si quieren ponerlo, lo ponen. Pero nunca he visto que eso se lo ponga en ningún lugar. Lo más seco que se le pone es el Ajinomoto, el glutamato de monosódigo o como le quieran llamar. Ya estamos listos para cocinar. Y manos a la obra. Que esto se está poniendo caliente. Compartan, compartan, compartan. Que ahora sí se va a calentar el programa. ¿Ok? Ahora mismo estoy con ustedes. Este es el wok. Y como les dije, esto se calienta a todo su alrededor. Entonces, en las cocinas profesionales hay una gran candela aquí abajo. Y eso también aporta sabor. Aunque ustedes no lo crean, se enciende a todo esto y eso le va dando sabor. Para echar la cebolla, esperamos que haga humo un poco. Dejo de borro. todo esto lo vamos poniendo ahí el arroz no tiene sal recuerden eso siempre le vamos a ir el ajo el arroz no tiene sal el arroz no tiene sal el arroz no tiene sal ajo Y vamos a ver Quedamos un entero Otro entero Se muera así Nosotros lo regamos por todas partes Para que suelten sus sabores Por ahí Por todas partes Lo sacamos Y Lo separamos Reservamos Esta partecita Siempre nos va a quedar un poquitico ahí Y ahora primero que todo Cocino Perdón El bacon Que ya les explique Que es lo diferente El cocino es La barrigada del cerdo Salada Y el bacon Es la misma barrigada Con un proceso de humado O sea, se ahuma No sé si ya han tenido la oportunidad Yo fui invitado a una Fábrica De De bacon Aquí en Estados Unidos Y es realmente muy bonito el proceso Se aprende muchísimo Y como se le va agregando el humo A los diferentes tipos de bacon El tipo de humo que se le pone Y se utilizan De forma general Humos artificiales El jamón El jamón que yo pongo también es Less sodio Y esto está listo para Sacarlo Aquí Ahí ven Un tipo de aceite Y un poco de aceite Y un poco de aceite Y un poco de aceite Y que se thuca Y vamos a cozinar Bueno Si se le caer en el arroz alkiado O arroz frito En Cuba Le llaman de las 2 maneras Cuba Incluso Estableció una diferencia Yo no Yo no Se quali es la diferencia Realmente Si hay alguien ahí Lo suficientemente mayor Que pueda decir la diferencia Oye, le agradezco el comentario Infinitamente Porque yo No sé cuál es la diferencia Como ustedes ven Eso está haciendo ahí abajo Una costrica Esa costra cuando ponemos el arroz Realmente Se separa Y realmente Aporta mucho sabor Y ahí están todos los sabores Porque ahí está este camarón Estamos planteando Y ahora Cuando vamos a la tortilla La tortilla la pueden hacer aquí O pueden hacer revortillo Me gusta más con revortillo Voy a hacer revortillo Pero pueden hacer o tortilla O revortillo Como más de gusto Le voy a quemar Que no me gusta para nada Los marones están listos Para sacar Y ahora Pueden hacer tortillas o pueden hacer rebostillos, pero yo hice rebostillos lo que les encanta. Y ademas es mucho mas rapido para elaborar el amanecerlo a la cosa. Este primero lo voy a separar y lo voy a poner al final. Y ahora cogemos dos huevos mas. Esta es mi receta, acuerdense de eso. Ustedes lo hacen como quieran hacerlo. Claro, me gustan las sugerencias. Los que han estado en China, han visto otro tipo de arroz frito. Porque el arroz frito se come en los restaurantes chinos, pero no así en China. Los chinos se enteran de esto cuando lleguen a Estados Unidos o a cualquiera de nuestros países. Realmente habrá gente por ahí que vive en China o que haya estado en China. Yo nunca he estado, pero tengo amistad de que han estado y me dicen que el arroz frito no se come por ahí. Ok, es el momento de ponerle el arroz. El arroz. El arroz. El arroz. El arroz no tiene sal. El arroz. 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 Esto es una receta libre porque no he encontrado nunca una receta que concuerde. Una con la otra. Los ingredientes varían muchísimo. De una receta a la otra, cada cual le pone lo que quiere. Esto no sale, pero aporta muchísimo sabor. Y mi salsa de soya, que yo trato de comprar salsa de soya que sea solamente soya. Porque hay algunas ceces de soya que le ponen trigo en la fermentación para acelerar la fermentación. A mi me gusta que quede en ese término. No sé si ustedes ven, se le pone la carne. Que ahí, siente lo ahumado. Está como pegajosito. Me encanta así. Y realmente es muy sabroso. Para mí. Sé de personas que les gusta suertecito. Amarón, siempre todos los jugos para dentro. Y en los restaurantes esto se prepara muy rápido. Uno puede saltear y tal. Y por eso es que a veces decimos, oye, en el restaurante queda diferente. Sí queda diferente en el restaurante. Pero es simplemente por lo que les estoy explicando. En los restaurantes se puede saltear porque los fuegos son más altos. El wok se pone en un fuego que, una vez lo medí con el termómetro, está sobre los... Esto solamente con el calor se cocina y la idea es que quede al dente. Pero puede ser como ustedes prefieran. Como ustedes lo prefieran. Un poquitico ahí, pero no se lo voy a poner porque me parece que ya tiene bastante. Otra cosa, le voy a poner un poquitico de una salsa, un poquitico más oscura. Para darle color porque a la mayoría de los cubanos nos gusta que se vea de otro color oscura. Y la salsa que yo compro no es... no tiene mucho color. Pero miren qué color más... me gusta el color que tiene. Porque se combinan todos los colores. Y... Nada. Ya está listo. Lo que falta aquí es el final. Esto que está aquí. Antes de despedirnos, esto para darle un poquitico de aroma. Que es exquisito y sinceramente verán como mejora el sabor de zorro. Así que si nunca se lo han puesto, pues se lo recomiendo. Ponganle siempre un poquitico de aceite de ajonjolí. No le pongan aceite de oliva si le van a poner aceite de ajonjolí porque los sabores van a discutir y va a resultar desalabable. Que se los digo de corazón. Son dos aceites muy fuertes. Este aceite le da muchísimo aroma y muchísimo sabor. Y si le ponen el aceite de oliva va a ser un problema. No se lo pongan, se los recomiendo eh. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Y recuerden que los quiero así. Del tamaño del universo. Así de gordo como estoy. Así los quiero, mis amigos, mis hermanos. Cubanos todos. Peruanos, chilenos, latinoamericanos, nicaragüenses. A todos los quiero. Desde Italia hasta Japón. Y de Japón a Estados Unidos. Y de Estados Unidos a Canadá y de Canadá. Hasta que se acabe el mundo. Los adoro. Los quiero muchísimo. A los hermanos que están en África todos. Cuba para arriba. Que viva la libertad. Un beso. Esto es Sabora Cuba. Y yo. Yo soy el Chef Iván. Para la página de Comida Cubana. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Los quiero. Los quiero. No. No. No.